Yo respeto, compañero sindicalista, su decisión del día jueves de hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada, en nada a los trabajadores. Un paro que va a costar más de 15.000 millones de pesos. Lo que vas a decir, digan en otro momento, total yo ya no importo. Le vengo a hacer un reclamo, señor, por el tema del aumento de los empleados, porque, por ejemplo, el obrero Marcelo Marcote estuvo a punto de suicidarse porque hace tres meses que no se le paga, señor. Noctunes, estoy en la ruina. El presidente de la nación dijo que iba a combatir a las mafias, refiriéndose directamente a la Confederación General del Trabajo en relación al paro del 6 de abril. Yo creo que las mafias están en los empresariados, ¿no? Si él dice eso, que están en los sindicatos, yo digo que las mafias son las que manejan la economía del país. Para, aunque te cierren las cuentas, diseños cuestan en venta, para la mano, para. Yo creo que él identifica con mafia sindical al movimiento obrero, al trabajador que ha salido a luchar. Es no saber gobernar antes de saber cómo le he hecho la punta a los otros.